¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a alegrar! ¡Oh, oh, oh! ¡Esta Navidad! ¡Hola niños de Antofalasta! Somos grandes mágicos y llega Navidad Desde el color norte hacia su ciudad Vamos a reír y colorear travesuras y amistad Mientras todos duermen, vamos a jugar ¡Oh, oh, oh! ¡Esta Navidad! Cientos de colores, alegría, amor y paz Casos, galles y árboles, vamos a pintar Ya la magia al fin les va a encantar travesuras y amistad Mientras todos duermen, vamos a jugar ¡Oh, oh, oh! ¡Esta Navidad! ¡Oh, oh, oh! ¡La magia llegará! ¡Suscríbete! ¡Dónde es que venimos a alegrar! Travesuras de entregués que te fascinarán Travesuras de entregués, juegue fenomenal Travesuras de entregués para vivir y para alcanzar ¡Esta Navidad! ¡Dónde está, perdón! ¡No, no, 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 no! ¡Dónde está!